¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Con esto vas a dar. Queda mucha munición. Queda mucha munición. ¡Gracias! 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 ¿Esos eran todos? ¿A dónde fueron? Sí, sí, eso fue lo que pensé. ¡Bien! ¿Qué tenemos aquí? Chatarra. Podría ser algo con esto. Resiste, profesor. Voy en camino. Resiste, profesor. Voy en camino. Sí, sigue corriendo por ahí. ¡A recargar, recargar! ¡Cos vendieron! ¡Abajo! ¿De ahí? ¡Criven el cuerpo al coronel! ¡Ya ven! ¡Ajá! ¿Puedo usar esto? Resiste, Fuser. Voy en camino. ¡Vamos! 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 Por fin. ¡Vamos! 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 Encontré el de Nero, no podré pasar, señor Leardo. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Mátenlo! ¡Hombre caído! ¡Vamos, hijos de puta! ¡Mátenlo! ¡Milicia, vamos! ¡Vamos, hijos de puta! ¡Milicia, vamos! ¡Milicia, maldita sea! ¡Adid, vengan a los heridos! ¡Busser! ¿Qué le hagas a ver el día? ¡Busser, es muy útil, amor! ¡Llévenlos adentro! ¡Vamos, maldición! ¡Vamos, mierda! ¡Cuidado! ¡Voy en camino, Busser! ¡Ya casi llego! ¡Esquizo, esquizo! ¡Él está ahí, Busser! ¡Va por ti! ¡Están atravesando la puerta! ¡Busser! ¡Milicia, maldita sea! ¡Ricky, campamento Lost Lake, respondan! ¡Ricky, Iron Mike, respondan! ¡Mierda! ¡Vick! ¿Estás viva? ¡Esquizo dijo que estabas muerto! ¡Encuentra a Esquizo, maldita sea! ¡Encuentra a Iron Mike! ¡Ricky, háblame! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Esquizo llegó por mí! ¡Ejército, la milicia! ¡Encuentra! ¡Oigan, oigan! ¡Se están retirando! ¡Están huyendo! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¿Dónde está Esquizo? ¿Alguien ha visto Esquizo? ¡Lo hicimos, amigo! ¡Eso es, amigo! ¡Ve tras ellos! ¡Que no se escapen! ¡Mata a cada uno de esos malditos! ¿Dónde diablos está Esquizo? ¡Varios lo buscamos y nadie lo ha visto! ¡Vámonos! ¡Hay que irnos! ¡No te preocupes! ¡Encontraremos a ese imbécil! ¡Dick, gracias a Dios! ¿Ricky, qué está pasando? Es Iron Mike, le dispararon. Oye, flojo, hijo de puta, yo quería... Quería ver si quieres ir a pescar. La gente debe comer. La encontraste. La encontraste. A tu mujer. Sí, Mike, está allá afuera. ¿Está? ¿Está aquí? Sí. Sí, mira, yo... No hubiera podido hacerlo sin tu ayuda. Bien. Eso es bueno. Es bueno. Quiero... Quiero, quiero conocerla. Debes ser una... Chica maravillosa... Para haber pasado por todo eso. ¡Ajá! ¡Como mi Elizabeth! Ok, 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 ok. Toma, Mike. Mike, quiero que tengas esto. No lo quiero. Yo puedo. Toma, Mike. Con cuidado. Estaba... Estaba... Estaba equivocado. No, 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 no podemos lograrlo, Mike. Cuando tú estés de pie otra vez, verás que vamos a ser... Estaba... Estaba equivocado. Estaba equivocado. Estaba equivocado. Tú... Tú... Haz lo necesario. Para... Para... Tú... Tú... Mantén el campamento a salvo. Ricky. Sí, aquí estoy, Mike. Aquí estoy. Mike? 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 Decir esto no es sencillo. Iron Mike, muy. Él... se tuvo... Intentó parar esquizo cuando los militares avanzaban. Ya saben cómo era. Intentó razonar con él y... Ok. Sí, cállense. ¡Cállense! Esto no es una elegía. Iron Mike no la hubiera querido. No tenemos tiempo para esto. Porque los hombres que matamos hoy... Bueno, hay más de donde vinieron. Muchos más. Estuve en su campamento. Vi a su ejército. Y cuando vuelvan aquí... Asesinarán a cada uno de ustedes. O lo intentarán. ¡A menos que ataquemos primero! ¡Oigan! ¡Ya cállense! ¡Cállense! Escúchenlo. Iron Mike confiaba en él. Así que ustedes tendrán que hacerlo. No, no, lo siento. ¿Sabes qué? No puedo hacerlo. No soy Iron Mike. Soy un maldito errante. Cierto. Puedes irte. No, no. No me pienso marchar. Mírame. Ok. Busca a Busser. Dile que me vea en mi cabaña. Dile que me vea en mi cabaña. Ok, ya encontré esto en el búnker de un sobreviviente. ¿Qué? Esto es... Sí, sí. Necesitaremos un camión algo grande, como un camión de volteo. Hay que llenarlo de... ¿Nitrato de armonio? Sí, hay que mezclarlo con unos 400 litros de creosota. Un camión bomba de fertilizante. Ese es tu plan. ¡Ay, por Dios! La milicia convirtió a toda la isla en una fortaleza. Iré por los civiles de las cuevas, tú por los trabajadores y a quienes consideres no aptos para servir en el campamento. Ubicaron la armería y la guarnición junto a la puerta principal. Si atacamos, destruiremos el corazón de la milicia del coronel. ¿Qué hay de Sara? Bueno, ella está en una cueva, en lo que el coronel llama... ¿Pero cómo... cómo sabes que no nos matarán a todos? A Sara y a todos los demás. No lo sé, no lo sé, pero supongo que la explosión causará mucha confusión y caos y así podré ir a encontrarla y sacarla de ahí antes de que sepan qué ocurrió. ¡Entiende! ¡Esto no es sobre Sara! El coronel nos declaró la guerra a nosotros y tiene un ejército listo para atacar. Mira, Iron Mike y el resto de ellos son solo las primeras bajas de esta guerra. Y esta guerra será corta si no atacamos primero. Pero... No digo que sea un buen plan. No, de hecho es bastante malo. ¿Estás conmigo, hermano? No me lo perdería. ¿Ok? Bueno, no podremos hacerlo solos. Está bien, ok, bien. Si alguien quiere unirse, envíalos. Envíalos a la puerta sur. Ajá. Porque cuando la explosión pase, toda la milicia irá a la puerta principal. Necesitaremos provisiones. Malditos locos. No, de hecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, pregúntale. Bueno, el camión es tan grande como un tanque, ¿no? Ajá. Pensé que... podría convertirlo en uno. Maldición. Ah, ¿está listo? Pues veamos, Dick. Ok. ¡Sí! ¡Está lista! ¡Hora de llenarlo! Sé dónde encontrar fertilizante. Les diré cuando esté listo. Ok. Yo trabajaba en la sociedad humana. Tenía una oficina pequeña y una perrera a las afueras... Gracias. 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 Tenía tal vez un centenar de perros. Casi todos callejeros. Algunos tenían dueños que aparecían. Uno de los hijos trajo una coliompera. ¿Qué? Oye, Dick. Yo sé. El mejor coleccionista. Dick. Tanto tiempo sin verte. ¿Cómo te va a hablar? Ni siquiera sabía que los perros podían infectarse. Digo, como las personas. Creo que nadie sabe. Una hora después... Estaba rabiosa. O peor. Se le empezó a caer el pelaje y... Se convirtió... Oye, Dick. Cuídate. Hola, Dick. No puede ser. Cuando nos atacaron los muertos, yo... Pensé que moriríamos. Sí. Lo sé. Escuché. Oye, Dick. Mantente a salvo. Abrile la puerta. Lo sé. ¡Vamos! ¿Cuál es tu lugar? Creo que podemos encontrar todo el fertilizante que necesitamos en el rancho aeropuerto. ¿En el rancho aeropuerto? Sí, no es como si Jesse y sus muertos lo fueran a necesitar. Me refiero a que ese lugar era un club de golf. Deben tener un área de mantenimiento, probadoras... Fertilizante, tienes razón. Sí, iré hacia allá ahora. Cuando esté despejado, los contactaré a ti y a Ricky por radio para que lleven el camión. Cuenta con eso, hermano. Bueno, usted fuera. ¿Dick, estás ahí? Sí, sí, Ricky. Aquí estoy. Yo solo quería agradecerte por regresar a ayudarnos. Lamento haber llegado tan tarde. No fue así. Lo detendremos. ¡Haz quiso! Lo detendremos, ¿verdad? Sí, lo detendremos. Solo quería decirte que lo lamento por tu... por Sara. No puedo imaginar mejor lo que estás pasando. Perder a alguien dos veces de esa manera. Oye, aún no la pierdo. Estamos construyendo una maldita bomba gigante. Bueno, nos alegra tenerte de vuelta. Oye, Ricky. Lo detendremos. ¡No,эquil su… Lo detendremos. ¡No,эquil su… ¡No,эquil su… ¡No,эquil su… ¡No,эquil su… No sé. Ricky fuera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!